Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales, estamos en un nuevo duel por equipo Hoy toca la grapadora Como me dijisteis Vamos a coger primero la de... What the fuck La de... Oh, acababa de empezar Pero bueno, muy bien Vamos a coger primero La de terror A ver si lo digo ya, me he quedado ya atascado hablando No se, lo que me pasa, no se El cerebro no me funcionaba en este momento Vale, vamos a coger primero la de terror Que es la que... Yo que se, yo prefiero esta que la del terrorista Ya te lo digo, aunque las dos Hacen el mismo daño, 33 en 3 ¡Woohoo! Cuidado, que os quedáis sin cabeza Ah no, uno me la ha quitado Si, me la ha quitado mi compañero Bueno, la que la ha pegado Arsuzu Por aquí viene un tío Vamos a matar a la gallina también, que dan punto Ya sabéis que dentro por equipo esto da punto Bueno, toca la mag, ¿vale? Este arma se compra cuando ganáis la pistola La ronda de pistola Aunque sea una puta mierda Yo prefiero una UMP Joder, en serio me la vas a quitar, tío Este no, ¿no? Gracias Aquí hay dos Hay dos, hay dos, tío A ver si sube No, no, no sube Tanto allí Joder, se lo ha cargado todo mi compañero Madre mía, que crack Es un maldito crack Este arma es distancia corta, eh Esto tiene mucha cadencia Pero daño tiene menos 8 Este en vez de hacerte daño Te recupera vida, vaya Eso 10 por cada bala que vaya dando Más o menos, ¿vale? Si tengo suerte y doy en la cabeza Pues haré un poco más Pero vaya, no mucho más, eh Oh, encima me dan bonificación por este Sí, es que estoy yo que mato a gente Desde ahí con este arma, ¿no? Estoy yo Encima que este arma no lo utilizo Yo siempre utilizo lo UMP O soy de UMP O de... O de UMP Siempre compro la misma Vale, se han cargado a ese Tío, que hay una ahí arriba Mátalo, compañero Es que hay gente Vale, mucha, perfecto Esto es No, mierda, he disparado Esto es una mierda, tío Le he dado a mucha 82 en 3 Oh, cabrón, tío, ahí vivo What the fuck Vale Bueno, vosotros en los comentarios Ya me podéis ir diciendo La siguiente arma Ya tengo un par de armas más Que también me habéis dicho La Nova, por ejemplo La escopeta Que también lo voy a pasar bastante mal También tengo que hacer La segunda parte del autonub Que gustó muchísimo Jugar con el autonub Eh... Tengo que hacer la segunda parte De las... De esto De las grapadoras No sé si es más malo Él o yo No lo entiendo No sé Vale Este me lo cargo yo Ahí no hay nadie, creo ¿Has aparecido un tío por aquí? No sé cómo va a salir ¿No hay nadie? No hay nadie Se ha ido Vale, es el que lo han matado aquí Tío, yo paso Salí por ahí Eso es la muerte Vengo por aquí Viene un tío por aquí ¿Seguro? ¿Cien por cien? ¿No? ¿Dónde se ha metido? ¿Vale? Tú muerto, tío ¿Qué haces ahí? Tío, que no le... No lo he matado, tío Al final No sé cuántas balas Le habré metido a ese De palacio, eh Pero muchas ¿Vale? Vamos a ver Eh, lo dicho Tengo bastantes ya Salmas seleccionadas Tengo ya que grabar bastante Tengo que subir más En realidad Pero bueno, es que Tampoco quiero llenar Todos los vídeos de esto, ¿no? De duelo por equipo Con armas diferentes También me gusta subir competitivas Me gusta subir Cosas varias Y como ya manda el Overwatch Como habéis visto ya, pues Ahora vienen Más clases de vídeo, ¿no? Más variedad ¿Qué coño haces tú aquí? Y me da, tío Es que me he quedado atascado Con una maldita pared, tío He visto el arma Y digo ¿What? ¿Qué hacéis ahí? Pero tío, ¿en serio? Y me da la cabeza Yo saltando, tío Nada que no hay ¡97! Me cago en tu Prima La coja Vamos a saltar aquí Aquí no estoy seguro Pero bueno Tío, ¿dónde está la gente? Aquí Nadie en .db ¿Qué están? ¿Todo ahí en medio o qué? ¿Reunión en medio? Vamos todos para allá, ¿no? Aquí hay un tío con autonub Le saltamos Con esta arma podemos recordar un poco a Call of Duty Jugando saltando La verdad Me da un poco Joder, tío ¿Cómo? ¿Cómo me ha metido cuatro tiros tan seguidos? Es que vaya Están jugando los Los pro players Vaya ¡Ah, tío! 17 en 1 Es que Hace un daño Que da gracia, eh Es imposible, tío Jugar con este arma ¿Quién juega? Vale Cuando van en eco Pues sí Es bastante easy Pero cuando Estás jugando contra gente Que tiene Mejores armas que tú ¡Lo sabía! Uf Chaval Me lo mal Me quería humillar El cabrón Vamos a ver Cuando juego con armas buenas Me decís que soy un puto malo Cuando juego con armas malas No me decís nada, ¿no? Cabrones Es que hay un tío Yo lo sé Tú lo sabes Míralo ¿Cuánto habré metido? 80 en 5 Sí, señor Eso sí Este arma para hacer asistencia Es la puta polla, eh Tienes que dar muchas balas Pero oye La asistencia la das Este viene uno por palacio Bueno, me viene ahora a mí Uno en palacio Otro en CT Otro aquí Que no lo había visto yo Bueno, me dan la asistencia Me gusta Me gusta la asistencia Ese tío De Tetris No lo había visto En ningún momento Bueno Vamos allá Vamos a intentar Hacer alguna Co-trabaja más Oye, aquí no había un tío Sí Y desaparece Tío, ¿en serio? Y viene otro, tío ¿Cuánto lo habré metido? Me gustaría saber daño, tío Lo malo es que aquí no se puede ver Por eso nunca elijo esta arma, la verdad No es buena opción, la verdad A mí no me gusta Eso sí Es muy barata Sale muy favorable Hace mucho dinero con ella Pero No te sale favorable Porque No entiendo Encima el recoil que tiene No es que sea fácil de controlar Tampoco Uf Casi me hacía una triple, tío Estaba concentrado para eso A ver si me podía hacer la triple Pero como hace falta tantas balas Y tú tienes tan Bueno, tienes 30 Pero bueno Por ejemplo La PP Bizon Hace falta muchas balas Pero tiene 64, ¿no? Entonces Pues eso lo compensa un poco Pero esta Tiene 30 Y hace falta Las mismas balas Que con la PP Bizon, ¿no? Así que bueno Es que contra un M4 O con cualquier otra arma Me van a ganar seguro 100% Hace mucho más daño En la mitad de balas, ¿no? Entonces O en esta Dad dos mochas seguidas O estás perdidísimo Dos mochas seguidas Sí que Sí que mata Pero tienes que meter Dos mochas seguidas No 51 en 4 Porque en 4 ya Casi habíse matado Cualquier tío Con cualquier arma Casi Encima es que Vamos a ver Nada Es que Me tienen que ayudar Tienen que disparar Gente conmigo O si no Esto es Es imposible disparar Y bueno Y yo que me voy a medio Pues ya me dirás tú Que voy a hacer yo en medio Con este arma No estoy acostumbrado A jugar con estas armas Pues Es lo que pasa, ¿no? Ostras tío Pero de verdad Oh joder Esto es Bastante Que bastante sufrido ¿Eh? Bueno, cuando tú lo compras En una partida de competitivo ¿Sabes que ellos llevan Armas peores que tú? No sé No sé No sé por qué El respawn ese No me lo ha avisado Al minimap Pero bueno Habéis visto Si da mocha Pues sí Puede ser que lo mates Pero tienes que dar mocha Y yo Con las mochas No me llevo muy bien Vaya gallo Me acabo de salir, ¿no? A mí me ha salido Un corral entero Vaya Es que encima No le doy, tío Encima soy malísimo, tío Soy malísimo Malísimo No viene nadie Se ha ido para atrás Y lo mato tú Bueno, chavales Espero que haya gustado La verdad Es que no quiero Ni volverlo a repetir La verdad No merece la pena Estar repitiendo gameplay Para sacarte algo bueno Con este arma Es muy difícil, ¿vale? Es saber usarla Y encima me ha tocado Un mapa de Mirage Que bueno Zonas cortas ¿Cuántas tiene? En los puntos Y poco más, ¿no? Así que Espero que os haya gustado Lo dicho Like favorito Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y dejadme vosotros En los comentarios Qué arma queréis Que juegue En la siguiente partida Así que nada más Y hasta la próxima, chavales Adiós ¡Suscríbete al canal!